Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarlos y se nos ocurrió hacer una segunda entrevista. Es un anexo de la... Algunos recordarán la primera entrevista que hicimos. Y pues aquí estamos otra vez, aquí con el Dr. Carlos Paredes. Entonces, comenzamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Platícame un poquito de tu historia. Pues yo nací en Guadalajara. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Me tocó mi internado en Los Moches, Sinaloa, Servicios Sociales Ciudad Juárez. Y posteriormente me fui a México, donde estuve en Magdalena de las Salinas, haciendo la especialidad de ortopedia. Ahí en el año de 1985, templó, se dio abertura para salir a las plazas de la provincia. Y yo quería a Guadalajara porque estuve de ahí, pero no se pudo. Me vine a San Luis Potosí, que era el lugar más cercano. Ok. Platícanos un poquito de tu ejercicio que has tenido durante 35 años aquí. Aquí llegué a trabajar en el Hospital General de Zona Número 1, en el Seguro Social. Ahí estuve trabajando primero como médico ortopedista general. Y posteriormente pasé a ser ortopedista pediatra. Y particularmente he estado consultando desde hace 35 años. Ok. ¿Me podrías platicar un poquito del primer paciente que tuviste cuando llegaste a San Luis Potosí? ¿Así muy breve? Sí, una señora que tenía pie diabético. Esa señora la operamos. Y posteriormente el mismo señor me vendió esta casa donde vivo. Y de aquí me vine a Mesquití. Mesquití es una comunidad muy hermosa de gente muy noble, muy significativa para mí. Yo me siento muy feliz de vivir en Mesquití de Carmona. Ok. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito profesional? Mi mayor éxito profesional todavía no lo tengo. Todavía estoy tratando de lograrlo. Pero sí he tenido facetas. He tenido facetas como médico institucionalista. He tenido facetas como médico de campo. He tenido facetas como médico general, como médico ortopedista. Y este año que pasó, que es el 2020, fue el que me dio la pauta. El que me ha ido moldeando todavía más. Creo que todavía me falta un poquito más para llegar a esa pauta. Ok. Cuéntanos un poquito, dejando a un lado el ámbito profesional. ¿Cómo ha sido tu trato con las personas que has convivido durante todos estos años? Primero, darme gracias a Dios de que tengo una familia extraordinaria. Segundo, que caí en un lugar en donde he recibido mucho cariño de la gente, de mis pacientes. Y tercero, que dentro de todos mis pacientes, he logrado tener muchos, muchos amigos y amigas, muchas amistades. Entre ellos, pues he hecho una costumbre que a los más ayudados les he hecho hermanos. Y pues tengo una familia como de 350 hermanos, de personas que me tratan como si fuera de su familia. Por eso para mí San Luis es verdaderamente mi auténtico hogar. Platícanos un poquito, ¿cuál ha sido tu mayor virtud que has tenido como persona? Como persona, creo que mi mayor virtud es haber estado en el seminario durante nueve años. Ahí recibí una educación humanitaria y sobre todo con tendencia a ayudar a los demás. Mis valores morales, mi forma de crecer fueron muy altas desde el punto de vista académico y desde el punto de vista moral y espiritual. Esa es la forma como se me marcó mi próxima actuación como médico. Porque como médico, aparte de los conocimientos médicos, traigo esa carrera que fue truncada posteriormente para meterme a la escuela de medicina. Ok, perfecto. En tu día a día, ¿qué es lo que más disfrutas? Platícanos algo así que te llene el alma. Ah, pues hay tantas cosas. Yo pienso que lo más bonito que tenemos es lo que no cuesta. Levantarse, ver la luz del sol, ver el nuevo amanecer, ver a mi señora, estar en contacto con mis pacientes, estar en la naturaleza y disfrutar todos los pequeños detalles que hay en la vida. Creo que eso es lo que más, lo que más se me llena en la actualidad. Perfecto. ¿Cuál es tu concepto del amor? Pues el amor es la totalidad. No hay caminos para el amor. El amor es el todo. Uno está desarrollándose en el amor y creo que es la manifestación más alta y más sublime que podemos tener los seres humanos. El amor es lo que nos transforma, lo que nos hace de ser seres humanos a veces en seres espirituales y en seres muy acercados a Dios. Creo que es una manera excelente de vivir. Correcto. ¿Cuál es tu concepto de amistad? La amistad es, al mismo tiempo que es compleja y muy sencilla, es simplemente ser honesto, tratar a la gente como quisiera que me tratara a mí y sobre todo meterme en ese mundo tan rico que son los demás. Si yo soy rico, los demás son muy ricos y entre todos hacemos como un bosque, un lugar lleno de árboles frondosos que conviven y hacen una armonía. Correcto. ¿Cuál es tu concepto de magia? La magia es algo que solamente la pueden entender cuando uno cree en Dios. A mí me ha dado el poder de ser médico, pero me ha dado la magia de ser un sanador. El sanar muchas veces depende de uno, pero el sanar es algo tan grande, tan sublime que viene de Dios. Mucha gente cuando uno está presente con el solo hecho de estar viendo, hablando con las personas, ya está usando el bálsamo curativo. La magia de curar es algo que Dios nos da y que debemos disfrutar. Yo me siento muy contento de ser médico y de poder servir a los demás. ¿Cuál consideras que es tu mejor arma? Mi mejor arma, pues no, no es arma. Eso es, es algo sublime, mi mejor arma es Dios. Yo este año que empezó la pandemia, me entregué a Dios, dije, estoy aquí, estoy en tus manos, voy a hacer tu voluntad. Si algún día tengo que salir o algo porque ya la epidemia llegó o tu enfermedad, esa es tu voluntad. Pero mientras yo estoy, en tus manos. Dame fuerza, ampárame, protégeme y ayúdame a estar presente y seguir sirviendo a mis pacientes y a mi familia. Correcto. ¿Cuál consideras que es tu mejor momento como ser humano? Mi mejor momento como ser humano fue cuando nacieron mis tres hijos. Creo que ese es el momento más sublime que yo he tenido y en el cual yo me pude manifestar de que iba a dejar un legado de mi persona. ¿Alguna vez has sentido miedo? Este año, todo el año he tenido miedo. Pero es un miedo existencial. No es un miedo ni a mi persona, ni a lo que Dios hizo, ni a las enfermedades. Es un miedo existencial. Si he tenido miedo porque hay muchos factores de pobreza, hay factores de enfermedad. Ya sabemos el COVID, también hay mucha delincuencia, hay mucho trastorno social. Y el ver y el convivir con tantas personas que están sufriendo, pero sufriendo de a de veras. Me da miedo de que la realidad no la pueda cambiar, de que no pueda ser diferente a lo que estoy viviendo y luchando porque no sea así. Sí me da miedo, pero a la larga se acostumbra. Es como cuando uno está en la trinchera, que están pasando las barras. Al principio siente uno feo, pero ya después estamos acostumbrados. Así estoy yo ahorita. ¿Cuál es tu...? Esta pregunta es un poquito compleja. ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu mejor regalo como persona? ¿Para quién? Para todas las personas que te escuchamos. Pues lo que me preguntaste, el amor, amar a los demás. ¿Y de qué manera lo puedes trascender? Lo trasciendo primero, tomando en cuenta la doctrina de Cristo, la cual para mí es plena. Segundo, llevándola a cabo y trascender, pues en ese mundo que uno vive. Tratar de que el mundo sea mejor. Si todos los que estamos alrededor de nosotros buscáramos mejorar el mundo, el mundo no estaría como bien, en caos, en caída. Tenemos que hacer algo para podernos levantar. Ok. ¿Cuál sería tu mensaje para las personas que te escuchemos dentro de cinco años? En primer lugar, que tenemos que ser fuertes. Tenemos que cambiar. Tenemos que entender que las cosas no son igual y que no van a ser igual. Solamente los que cambian, los que evolucionan, los que van teniendo motivación de irse adaptando a las circunstancias, van a poder sobrevivir. Si no se hacen esas cosas, si se siguen haciendo las cosas, fiestas, reuniones, estando como, viviendo como que si no fuera, como si no fuera a pasar nada de nada, y no tuvieron ninguna precaución, no estaríamos adaptándonos al cambio. Vivimos una época no nueva. Estamos terminando una antigua. Esa época antigua se ha hecho catastrófica. Si no nos preparamos y no cambiamos, no vamos a poder sobrevivir. ¿Tienes alguna manera de platicarnos cómo se puede vivir más años? ¿De aumentar esa esperanza de vida en las personas? Primero, hay que buscar la forma de convivir más dentro de uno mismo, dentro de su familia. Y sobre todo, no dejar el ejercicio, no dejar de comer bien. En tener un estado de ánimo óptimo, no andar pensando cosas negativas. Buscar siempre la positividad. Y sobre todo, una armonía interna con la familia. Buscar siempre que vivamos contentos. Y con los demás también, siempre debe de haber mucha armonía. Correcto. Hay algo que me ha llamado la atención en todos estos años. ¿Consideramos o creemos que los médicos no se enferman? ¿Alguna vez estás enfermado? Pues aquí el problema está... Sí, yo hace años me enfermé. Estos últimos días tuve un problema de insuficiencia cardíaca. Y secundaria una caída que tuve por una fractura de costal. Me costó mucho trabajo salir adelante. Pero yo he visto que mis compañeros del Seguro Social, muchos, se enfermaron y murieron. De que nosotros estamos expuestos. De que le pido yo a la gente, por favor, que comprendan que ya no debe uno de llegar con el paciente, apacharlo, agarrarlo. No, tiene que uno de ir cambiando sus métodos de exploración, sus métodos de tratar, sus métodos de tener distancia. Porque para poder ayudar a los demás necesito yo estar bien. Y si me contagio, pues ya no voy a poder ayudar a los demás. Ok. Bueno, entendemos que este año ha sido un año diferente a lo que conocemos al día de hoy. Esperemos que el siguiente año... Este año ha sido para mí el más importante de toda mi carrera y de mi vida. Porque me he desarrollado al máximo. He tenido la oportunidad de dar un esfuerzo de sí. La oportunidad de dar lo mejor que yo he tenido como médico de hacer creación, de hacer creatividad ante los pacientes y ante las deficiencias que tenemos. Por eso me preguntabas que si yo ya logré mi meta, todavía no la logro. Obviamente no sé qué va a venir adelante. Yo sé que estoy en la parte más decisiva de mi carrera y de mi vida. Y espero que pueda servirles a los demás. Correcto. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Pues se ha cambiado mucho todo eso. Yo lo que no quiero es irme de este mundo y no haber dejado un legado. Necesito dejar un legado en los demás. Un legado en mis pacientes, un legado en mi familia. Y ese legado es el que me va a dar posteridad. Sobre todo quisiera continuar lo que Cristo empezó hace muchos años. Un servicio hacia los demás, un servicio de cambio y un servicio de acercamiento hacia Dios. Correcto. Entonces, pues, ya para terminar esta entrevista, estoy viendo que en la parte de atrás tienes un par de fotografías. ¿Crees que me pudieras explicar alguna? Pues... A grosso modo. En realidad es una historia de mi familia, una historia mía, una historia de todos ustedes. Son fotografías de mis viajes. Y creo que las he puesto ahí porque mi consultorio lo he convertido en un museo viviente. Ese museo viviente está lleno de imágenes, de fotografías, de obras de arte. Y sobre todo es el entorno donde yo me siento muy, muy contento de estar conviviendo con los demás. Cuando mis pacientes llegan, sienten como que entran a un santuario, a un lugar impregnado de profundidad en la vida. En donde he estado viviendo y tratando de realizarme como ser humano. Correcto. Entonces, ya para terminar esta entrevista, ¿alguna, algo que te gustaría agregar? Pues que todo el mundo le eche ganas. Y que todo el mundo esté contento de vivir. Y que tengamos ganas de seguir adelante. Y de cambiar este mundo y empezar la nueva era. Esa nueva era mejorada. Quitar esta anterior y dejar una nueva. Para que nuestros hijos puedan vivir mejor. Correcto, pues muchísimas gracias por su tiempo. Y esperemos tener una tercera parte de esta entrevista. Gracias, doctor. Hasta luego para servirles.